Buenos días, ¿cómo dice que le va? Espero que tú estés bien con usted. Aquí Oscar Ramírez desde Central Florida Toyota tratando de hacer un dólar de 50 centavos. Pero la cosa está un poquito lenta, sin embargo, no importa. Porque quiero que sepas que voy a estar aquí siempre, siempre que me necesites para ti. Si tienes dudas de carros, por favor házmelo saber. Porque mucha gente no sabe o no tiene idea de a dónde ir cuando quiere comprar un carro. Sobre todo cuando llegas a un país que no es el tuyo. ¿Tengo pasaporte? ¿No tengo pasaporte? ¿No tengo inicial? ¿Cuánto necesito de inicial si tengo? ¿Es bueno poner mucha inicial o poca? ¿Qué banco me va a probar? ¿Por qué el interés es tan alto? ¿Cómo puedo hacer yo para que me pague la tasa? ¿Quiero un pago de tanto? ¿En qué vehículo? ¿En qué carro puedo? ¿Quiero el carro de mis sueños pero no llego ahí? Todas estas preguntas serán respondidas en su manera siempre y cuando tú me busques y me escribas. Porque lo voy a hacer con mucho cariño. Este no es un video típico de los que yo hago. Pero es bueno hablar un poquito sobre el trabajo que uno hace y el servicio que uno brinda. Entonces, si tú llegas a tener dudas sobre cómo comprar un carro financiado, lease, nuevo, usado, efectivo. Llámame, búscame. Estoy aquí para ti. La consulta es gratis, papá. Estamos aquí para lo que seas. Un abrazo. Bendito.